Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a dibujar formas complejas y figuras geomátricas. Vamos a comenzar por el ejemplo que ya hemos visto en anteriores ocasiones de dibujar una flor y para ello abrimos en nuestra carpeta de proyectos, botón derecho y abrir con Visual Studio Code. Vamos al explorador y creamos un nuevo archivo, le voy a llamar 31 y le vamos a poner por ejemplo flor.pi. Vamos a comenzar dibujando una flor utilizando múltiples líneas y curvas. Utilizaremos el bucle for para dibujar los pétalos de la flor y funciones para simplificar el código. Vamos a verlo en este ejemplo. Y lo primero importamos la librería, importácter, creamos el objeto, y una vez creado le ponemos la velocidad. Vamos a ponerle 1 por ejemplo. Lo siguiente, la función para dibujar el pétalo, def. Vamos a poner pétalo, 2 puntos, 3 puntos circle. Y le pasamos 50-60, 3 puntos left. Vamos a girar 120 grados a la izquierda, 3 puntos circle. Y le pasamos aquí también 50-60. Y lo siguiente, este punto left, también 120. Ya tenemos nuestra función del pétalo. Y vamos a dibujar la flor, para ello, for. Creamos este bucle en un rango de 6. Pasamos aquí 6. Ponemos aquí pétalo. Y te.le 60. Por último, cartel.down. Vamos a ejecutar. Y vemos cómo va dibujando los pétalos. Le podemos incrementar la velocidad para que sea más rápido. Ahora lo vamos a ver. Y, como siempre te recomiendo, cambiar los parámetros para experimentar y practicar. Vamos a cambiarle esta velocidad. La vamos a poner a 4, por ejemplo. Vuelvo a ejecutar. Y vemos que, efectivamente, el dibujo se acelera. Bien. Vamos a continuar. Voy a cerrar algunos archivos que tenía abiertos de la clase anterior. Y vamos a crear uno nuevo. Que sería el 32. Y le voy a llamar, por ejemplo, ejercicio espiral .pi. Donde, como siempre, importamos, tartel. Creamos el objeto. Le damos la velocidad. Vamos a ponerle 4, como en el script anterior. Y lo que vamos a hacer aquí es dibujar un patrón de espiral utilizando un bucle while y cambiando gradualmente el ángulo de giro. También vamos a utilizar el método width para ajustar el grosor de la línea a medida que dibujamos. Vamos a verlo en este ejemplo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el ángulo. La variable va a tener el valor 91. Y vamos a crear aquí un bucle while. donde decimos que mientras el ángulo sea mayor que 1, mayor que 1. Entonces, vamos a ejecutar una línea forward de tamaño 5. Y vamos a girar aquí a la derecha, right. el ángulo que le hemos indicado arriba. A continuación, decrementamos el ángulo. Por ello ponemos ángulo. va a ser va a ser menos o igual a 0.1. Esto es como si pusiéramos, voy a poner aquí el comentario, ángulo es igual a ángulo menos 0.1. Equivale a lo mismo. Ponerlo así. Sería la forma corta. A ponerlo así. Si te queda más claro ahora mismo de esta forma, ponlo así. No hay ningún problema. Pero debes saber que se suele utilizar esta forma igual que para incrementar. Podríamos hacerlo así con el más igual. En este caso, vamos decrementando. Y ojo, hay que hacer alguna operación de actualización del ángulo. porque si no, si esta condición siempre se cumple y nunca termina, porque no le estamos actualizando dicha variable con la operación que corresponda, entonces el bucle será un bucle infinito que siempre se estará ejecutando y no terminará nunca. Aquí, al tener una condición, debemos de tener en cuenta que este bucle tiene que llegar un momento en que se acabe, para que se termine la ejecución de todo lo que tenemos aquí. Si no, generaríamos un bucle infinito. Y por último, Tartel.Done Bien, con esto, como vemos, utilizamos el bucle while para dibujar una espiral cambiando gradualmente el ángulo de giro a medida que avanzamos en el bucle. También disminuimos el ángulo para crear una espiral más cerrada. Bien, le voy a poner también el ancho del ángulo de grosor. Era T.Width Y le ponemos... Vamos a ponerle 1 La velocidad la voy a aumentar a 9 Si no, va a ser bastante lento porque, como vemos, la disminución es en 0.1 Si no, podemos probar a ponerle Un valor mayor para que termine antes Prueba con el cambio de parámetros, como hemos dicho en otras ocasiones. Vamos a ejecutar Y vemos que Va escribiendo o dibujando sobre el mismo El grosor se va incrementando Y tardará un poco hasta que vaya bajando el valor y termine el ciclo while Esperamos que termine Puede... Como digo, aumentar el ángulo que vamos restando Vemos que el grosor se va incrementando Porque va pintando Cambiando solo un 0.1 Con lo cual, vemos que Va incrementando el grosor tal y como Poníamos o Estabamos indicando al principio del ejercicio Y vemos que ya va abriendo un poquito más Y terminando Este bucle Con esta espiral Tal y como lo estamos viendo en pantalla Bien, vamos a continuar Con otro ejercicio Cierro aquí Abro el explorador Y vamos a crear otro script Va a ser el 33 Y vamos a poner Ejercicio Estrella .pi Y seguimos practicando Ok Hemos hecho algo parecido Anteriormente Como siempre Importamos la librería Tartel Creamos nuestro objeto Le ponemos la velocidad Vamos a ponerle 5 Y vamos a crear la función Def Estrella Donde le vamos a pasar Un tamaño Es el parámetro que le vamos a pasar a esta función Y aquí dentro creamos un bucle For Guión bajo Porque no vamos a usar esa variable InRange Le vamos a poner por ejemplo 5 Dos puntos Y realizamos una línea Forward Le ponemos aquí Tamaño Y este punto right De 144 grados Ya tenemos nuestra función Y ahora La función para dibujar el patrón For Guión bajo InRange Y le ponemos aquí 20 Vamos a poner aquí Estrella Y le vamos a pasar por ejemplo 50 El punto right De punto right Y aquí le vamos a pasar 18 Darte el punto down Y con esto lo que vamos a realizar es un patrón estrella Y lo vamos a hacer mediante una función que nos dibuja una estrella de 5 puntas Con el tamaño que le especifiquemos Utilizando el bucle for para dibujar un patrón de estrella donde cada estrella gira ligeramente en relación con la anterior Utilizando the right a 18 grados Este ejemplo muestra como podemos crear un patrón visualmente interesante utilizando una combinación de bucle y funciones en tárter Vamos a ejecutar Y vemos como Va realizando Las estrellas Y girando Tomando el mismo centro como vemos Estamos dibujando este patrón Con todas estas estrellas Perfecto, pues hasta aquí la clase de hoy Espero sea útil, no olvides practicar y espero verte en la próxima clase Muchas gracias